Presten mucha atención porque tres personas fueron asesinadas en menos de una hora en la noche de este miércoles 7 de agosto en Tuluá. En tres hechos aislados aumentó el número de víctimas a 66 en lo que va del año 2019 en la villa de Céspedes. El primer caso se registró hacia las 8.50 de la noche en la carrera 27 de Aconcalle 12C del barrio La Inmaculada. En ese sitio desconocidos asesinaron de dos disparos en la cabeza y en el hombro derecho a un hombre identificado como Miguel Edinson Torres Giraldo de 28 años. Es una persona que presenta antecedentes, había sido capturado en días anteriores por las patrullas de vigilancia comunitaria por cuadrantes. Era una persona que se dedicaba al expendio de sustancias alucinógenas y fue ultimado allí con arma de fuego en el sector del barrio La Inmaculada. Media hora después, en el barrio La Santa Cruz, en la zona oriental de la ciudad, sicario motorizado le propinaron tres disparos en diferentes partes del cuerpo a un joven de 18 años, identificado como José Arley Mancipe Motato, quien falleció minutos después en la clínica María Ángel. Una persona que también está asociada a temas de microtráfico de la estructura La Cruz es asesinado sobre la vía nacional en el sector que corresponde allí al sector de La Cruz. La racha criminal continúa en un establecimiento de comidas rápidas ubicado en la esquina de la carrera 35 con calle 32 del barrio Victoria. En ese lugar desconocidos atentaron contra el propietario de este establecimiento comercial, identificado como Julián Andrés Buitrago Grajales, de 35 años, conocido como Pícoro, quien debido a la gravedad de las heridas falleció poco después en la clínica San Francisco. De una persona reconocida en el municipio por su actividad económica, estamos investigando de acuerdo a las primeras informaciones obtenidas de manera preliminar con los familiares, manifiestan no estar siendo objetos de ningún tipo de amenaza o extorsión. Entonces estamos trabajando en las diferentes hipótesis, pero descartando inicialmente estas dos, toda vez que los mismos familiares manifiestan que no hayan sido víctimas de ello. Dos de ellos realmente asociados de violencia instrumental derivado del microtráfico en el municipio. Y uno de ellos que sí es un caso totalmente aislado, no tiene que ver con esa confrontación, sin embargo ha sido un caso priorizado por nuestro señor alcalde, el cual el mismo día de anoche di unas instrucciones puntuales a la Policía Nacional para que dispusiésemos todo el aparato investigativo en coordinación con la Fiscalía General de la Nación para lograr esclarecer este hecho de este comerciante. Las autoridades refuerzan la seguridad para desarticular la delincuencia que opera en varios sectores de la ciudad. Obedece a una reestructuración, un reacomodamiento de esas estructuras criminales que a principio de año y en el primer semestre se impactaron fuertemente, recordar el tema de la operación denominada Avenida Cali, el tema de la operación de los del retorno y diferentes actividades que se han venido desarrollando en contra de esas estructuras, han quedado vacíos, han quedado personas que quieren asumir este liderazgo delincuencial y sicario en el municipio y eso nos ha venido arrojando el tema de los homicidios en gran parte. Gracias por ver el video.